Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con estas pequeñas cápsulas informativas, hoy día vamos a hablar de lo que es el Equapaz. Todos los operadores de comercio exterior utilizan esta plataforma, la cual nos va a servir para cumplir las formalidades aduaneras. ¿Pero qué es el Equapaz, básicamente? Es como les decía, una plataforma que implementó el Servicio Nacional de Aduanas para el cumplimiento de las formalidades aduaneras de los importadores y exportadores y demás operadores de comercio exterior. El sistema fue implementado en octubre del 2012 y reemplazó a lo que era el CICE, el Sistema Informático de Comercio Exterior, que en ese tiempo se utilizaba en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Ahora, ¿quiénes son los usuarios o quiénes actúan en esta plataforma? Básicamente todos los operadores de comercio exterior, entre ellos importadores, exportadores, agentes de carga, estamos hablando de transportistas, navieras, aerolíneas, consolidadoras, asimismo lo que son los módulos o almaceneras que receptan la carga de import o de exportación. También los agentes de aduana y las entidades de control, por qué llevan, en este caso, la generación y autorización de documento de control previo para import y para exportación. Asimismo, bueno, ¿qué necesito yo para acceder al Equapaz? Obviamente estar habilitado como operador de comercio exterior para poder gestionar todas las actividades y operaciones de comercio internacional. Estar en lista blanca del Servicio de Rentas Internas, es decir, no tener ningún tipo de inhabilitación por algún tipo de pago de deudas de tributos. Contar con un token o firma electrónica. Este dispositivo lo puedes obtener con el registro civil del gobierno o con la empresa Security Data. Actualmente también existen otras entidades que están habilitadas para gestionar lo que son firmas electrónicas, pero las más conocidas son estas dos que se ha mencionado. ¿Qué más vas a necesitar? Bueno, tener el software adecuado para el buen funcionamiento, es decir, debes primero habilitar la descarga del Java y en base a eso el navegador del SENAE Browser, que está en la página de la Servición Nacional de Aduanas, lo cual lo puedes descargar para el óptimo uso de la plataforma. Obviamente luego de ello registrarte ante el Servicio Nacional de Aduanas como operador de comercio exterior, con lo cual vas a necesitar tu token, tu ROOP y con esa información la subes para la solicitud de uso. ¿Qué más vas a necesitar? Bueno, disponer de la tecnología que te permita usar la plataforma, es decir, que el software no te genere ningún tipo de problemas, que tengas un internet adecuado y un equipo óptimo para evitar demoras en las transmisiones electrónicas de datos. Asimismo, tener lo que es el aplicativo de firma electrónica. ¿Cómo objetivos? Bueno, la plataforma básicamente que es lo que busca transparentar, en este caso, las operaciones aduaneras, darle una mayor eficiencia y agilidad, minimizar el uso de lo que es el papel ya en físico como tal. Asimismo, asegurar el control aduanero y facilitar el comercio a los actores del comercio exterior. Asimismo, establecer, bueno, un sistema de operaciones que está basado en el modelo coreano. El modelo Unipass, que es el que se implementa o el que se utiliza en la aduana de Corea y que fueron los que vinieron a dar el soporte para la implementación. ¿Y para qué más? No. ¿Qué otro objetivo tiene lo que es el Equapass? Implementar lo que es la ventanilla única de comercio exterior. Acá le llamamos BUE, ventanilla única ecuatoriana. Bueno, esto ya básicamente ya lo mencionamos. Aquí tenemos una imagen de lo que es la parte inicial de lo que es el registro de Equapass, para acceder al Equapass. Aquí pueden ver que se necesita, bueno, juntar el RUC, la identificación de usuario y la contraseña. Una vez que yo he ingresado y ya estoy registrado, puedo acceder a la plataforma. Aquí tenemos el menú principal. Está lo que es trámites operativos, servicios informativos, soporte al cliente y la ventanilla única. Esta es la visualización cuando yo ingreso a lo que es trámites operativos, para ver un estado de trámite integral. Aquí mismo, en trámites operativos, puedo ir al 1.1, 1.11, pues documentos electrónicos. Y en el servicio informativo, uno de los más utilizados es el menú 2.11, donde puedo visualizar el siguiente menú, despacho aduanero. Aquí puedo hacer consultas de declaraciones aduaneras de importación o declaraciones aduaneras de exportación. Así mismo, la consulta de estado de declaración, entre otras operaciones, dependiendo del perfil que yo tenga como importador, exportador, agente de aduana, consolidador, agente de carga, entre otros, ¿no? Bueno, también que podemos ver, y este es abierto al público, en las operaciones necesitas un usuario y una contraseña. El tema de lo que es identificación de las subpartidas arancelarias, es decir, el arancel como tal, puedes acceder directamente y te presenta esta pantalla. Aquí, a manera de ejemplo, tenemos que está la subpartida arancelaria de lo que es la harina de plátano, que es la 11.06.30.10. Si tú vas a la parte inferior, vas a visualizar la siguiente imagen. Aquí está la descripción, la información de la nomenclatura y características de la mercancía. Y en la pestaña que está contigua, tenemos lo que es el tipo de información asociada a la mercancía, es decir, cuánto es el arancel, si tiene algún tipo de restricción, cupos, entre otras información relacionada a este producto. La información igual la puedes descargar, aquí está el campo de exportar Excel, una vez que la seleccionas la puedes exportar, en caso que fuere necesario, ¿no? En caso que la quieras utilizar, ¿no? Esta es una parte que cuando despliego puedo ver la consulta de porcentaje de liberación y preferencias arancelarias para este producto, en el caso de querer conocer cuáles son los porcentajes o cuáles son los acuerdos comerciales y en base a ello ver la desgrabación que puede tener este producto dependiendo con quién tengamos acuerdos comerciales vigentes. Bueno, antes de cerrar esto de aquí, voy a justamente a presentarles una pequeña imagen de lo que es una declaración aduanera de exportación. Este es el formato que una vez que se ha cargado la declaración lo puedo visualizar y obviamente es el que queda ya en firme ante los servicios nacionales de aduanas. Para ejemplo de importación, vemos que en la parte superior está el número de DAE. Bueno, en este caso estamos hablando de una declaración aduanera de exportación. El 028 es el código de Puerto Marítimo de Guayaquil, bueno, 2020. 40 es el régimen de exportación definitiva y el resto es el consecutivo que le otorga el sistema. Aquí, bueno, el código del Distrito Guayaquil Marítimo, código de exportación definitiva, despacho normal, código del declarante. Ojo, el declarante puede ser un agente de aduana o puede ser el mismo exportador. Bueno, la fecha de aceptación, la información del exportador, en este caso el nombre del exportador, la dirección, sus datos, su RUC, asimismo toda la información relacionada. Ahora, el declarante puede ser el mismo exportador, como les decía, o un agente de aduana. En el caso de las exportaciones, acá en Ecuador, se puede gestionar de manera directa por parte del exportador o si no tiene conocimiento o no está capacitado todavía para manejar lo que es la herramienta Coapaz, en este caso puede requerir los servicios de un agente de aduanas para que lo pueda ayudar en la transmisión de la declaración. Bueno, acá también está la información de los códigos de formas de pago. Más abajo tenemos lo que es la información de la carga como tal. ¿De qué manera de ejemplo? Bueno, el puerto de carga dice Guayaquil, puerto privado está, el casillero está con nul, seguramente no tiene asignado uno. El puerto de llegada a Brooklyn, fecha de, bueno, la salida, el nombre del consignatario, la dirección, la ciudad del contribuyente, tipo de carga, entre otros, ¿no? Más abajo tenemos ya la descripción de la mercancía, en lo que es el código de la moneda, el tipo de total de la moneda, el peso neto total, el peso total, la cantidad del ítem, el tipo de cambio, la cantidad de bultos, si es contenedor, uno, por ejemplo, acá está la cantidad total de unidades físicas, la cantidad total de unidades comerciales, la fecha del primer ingreso. Y en la parte siguiente tenemos aquí una serie de partidas. Para este despacho de exportación podemos ver que existen varios ítems, ¿no? Tenemos aquí wafer, o sea, tenemos la partida 19.05, 32.00, la 31.00, y así sucesivamente, va en base a la descripción del tipo de producto, donde se detalla el peso neto, las cantidades y el origen de la carga. Bueno, acá un poco la información de régimen precedente, esto es cuando hubiera algún régimen precedente, para este caso no es, observaciones y documentos, acá se menciona básicamente lo que es la factura comercial, como tal. Si hubiera algún tipo de documento adicional que se requeriría, se lo anexa a la declaración. En el caso de las exportaciones, obviamente, hay en el TEM la primera, el primer registro, que es cuando hago la declaración previo al embarque, y una vez que he realizado ya el proceso de carga y la mercancía salió, y esté subida la información por parte de los agentes de carga, puedo ya gestionar la regularización como tal, y realizar ya el cierre, como se dice, de la operación para que ya queden firmes, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía que mencionarles en este momento. En el futuro estaremos hablando un poco más en detalle de otro tipo de herramientas que se manejan acá en el Equapaz, como es el uso de la ventanilla única ecuatoriana. De mi parte, yo les agradezco por ver el video. Si tienen alguna inquietud o duda, obviamente pueden comunicarse en los comentarios de esto. Muchas gracias y espero que les pueda servir de ayuda esta información.